Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo sacar una foto con temporizador en tu Sony Xperia Z5 Premium para eso hay que entrar en la cámara y ahora para activar el temporizador tenemos que pulsar aquí en este botón con ajustes y aquí tenemos el contador automático cuando pulsamos en esta opción aparecen otras dos opciones, esas quieren decir que la foto saldrá en 3 o en 10 segundos desde el momento en que pulsemos vamos a entrar en las 3, ahora sacamos la foto, vemos una cuenta atrás y cuando llega a 0 se saca la foto y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.